Mi nombre es Anamari García, soy la madre de la presa política Brenda Díaz García, condenada a 14 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, carácter continuado y sabotaje. Brenda está recluida en la prisión Cuba-Panamá ubicada en el municipio de Huínez, provincia de Mayabeque. Una prisión especial para personas con VIH. Brenda en la prisión ha sido abusada, intento de violación, la han tirado de escaleras abajo, le dieron tonfazos. Debido a esos tonfazos que le dieron, estuvo en celda de castigo por 15 días. De los 15 días, 12 días, estuvo apenas sin agua para asiarse. No se bañaba, no tenía agua para bañarse, no tenía agua para lavarse la boca, apenas agua para tomar, siendo una persona que necesitaba el agua por su condición de los riñones. Las visitas de Brenda son una vez al mes, una vez al mes nada más, donde, claro, por supuesto, hay personas que me han ayudado, me han ayudado a sostener lo que es la comida que se le lleva, su papá, sus hermanos, algún que otra amistad que se ha ocupado de hacerme llegar algunas cosas, donde se me dificultan muchas, pero muchas cosas, como es la leche en polvo debido a su gastritis, debido a su enfermedad que debe estar bien alimentada, donde no le dejan pasar apenas ni carne, solamente la carne del día, la carne del día de la visita, que por lo menos un día al mes es que solamente se alimenta bien, porque la alimentación ahí, supuestamente, según me dice Brenda, es fatal, la alimentación no sirve, no le dan atención médica, sus medicamentos también tengo que estar pidiéndoselo a una persona, o a ver quién me puede resolver, para el día de la visita poderle hacerle llegar sus medicamentos, no los retro, no los retrovirales, los retrovirales sí se lo están dando, pero si Brenda siempre tiene gastritis, porque qué es lo que se le lleva a la prisión, galletas, barriguayabas, cosas que todo eso repercuten en la gastritis. Buenos días, mi nombre es Ana Mari García, la madre de Brenda Díaz, y estoy citada. A ver, yo no tengo miedo, yo miedo no tengo, nunca he sentido miedo, porque el miedo mío me lo comí, como dice el buen cubano, me lo comí el 11 de julio, cuando mi hija fue encarcelada. Sí, es verdad que siempre tengo los ojos encima de la seguridad del Estado, donde me han citado varias veces, incluso fui detenida el día 14 por cuenta de la marcha del doctor Fernando Vázquez, donde ellos me amenazaron de que no podía estar en ninguna manifestación. Para nosotros eso es difícil, es difícil porque tenemos que salir a la calle y es mirando para los lados, y buscando una persona que te esté mirando, una persona que más o menos uno sepa que es que te están vigilando. Y así vivimos, así vivimos el día a día de los familiares que tenemos a nuestros hijos encarcelados. Brenda siempre fue una muchacha demasiado alegre, compartidora, de hecho actuaba en un cabaret que hay aquí en el municipio, donde trabajan las personas que son transsexuales, homosexuales, o sea, la comunidad LGTB, Brenda, esos sueños se los rompieron, esos sueños se los rompieron, como también la rasparon, le quitaron su pelo largo, todo el mundo la conoce en las redes, con su pelo largo, vestida de mujer. Yo sé que eso para Brenda va a ser un trauma bastante grande cuando Brenda salga de prisión, cuando ella no se pueda de nuevo incorporar a su día a día. Brenda incluso arreglaba uñas, aquí en la casa tenía una mesa con todos los accesorios, Brenda ponía uñas, Brenda maquillaba, sacaba cejas, ese era el sustento de ella. Yo sé que nada va a ser igual. Mi mayor deseo, mi mayor esperanza es que ella vuelva a casa, donde nunca venía que haber salido, donde la arrastraron, la arrebataron del seno familiar. Brenda debe estar durmiendo donde ella vive, de donde ella salió el 11 de julio. Brenda no tiene ningún derecho, no tiene ningún derecho de tenerla recluida, porque Brenda al final no hizo nada. Nada, aquí en la casa es donde Brenda tiene que estar.